A donde estaba Gilda Cuéntame tu vida Que yo te andaba buscando Y Gilda me contestó Yo andaba con rolda El temerario en el callejón Sin salida Pablo y Teresa Sansón y Dalida Los tres moqueteros Catalina la Grande Ricardo, corazón de león Hicieron una cita en la frontera Para conquistar el universo El general murió al amanecer La historia se escribe de noche Siempre te dije, te quise En la cumbre de pasión Como te quise, te quiero Y estás en mi corazón Llegó Superman Bailando guaguancó Llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Oye, llegó mi Superman Va bailar Llegó Superman Bailando guaguancó Ay míralo, míralo Míralo, 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 míralo Como viene pa' acá Llegó Superman Bailando guaguancó Es rico, es rico, es rico Oye, viene Superman Bailando Llegó Superman Bailando guaguancó Llegó Superman Llegó Superman Llegó Superman Bailando guaguancó Que tumbara, que tumbara Que tumbara, que tumbara Que tumbara Que tumbara Que tumbara Con mi guaguancó Que estás a loco Llegó Superman Bailando guaguancó Ajá Yeah, pa' mí We go, güey, que veo que ni Es un avión Es un pájaro No, es Superman Yeah A la, la, la Le, le, le Go, go, go Ajá Música Quedó Superman Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Mira, mira, que míralo tú Oye, cómo viene, viene pa' acá Superman Quedó Superman Quedó Superman Bailando guaguancó Haccégue Guaguancó El baila, mi rico Guaguancó Quedó Superman Bailando guaguancó Chango, 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 chango Mira mi tambo, mira mi tambo Y dice Llegó Superman bailando guaguancó Llegó Superman bailando guaguancó Llegó Superman bailando guaguancó Y dice No, no, no.